Este es el Bricor, ubicado en el Hipercor de Cornella de Llobregat, en Barcelona. Son imágenes del pasado 20 de abril a las 5 y media de la tarde. En ellas se aprecia cómo los clientes pueden transitar por amplias zonas de la tienda que deberían encontrarse cerradas al público. Tras la declaración del estado de alarma, las grandes cadenas de alimentación solo tienen permitida la venta de productos de primera necesidad en sus establecimientos físicos. El Gremi de Ferretería de Cataluña ha presentado una denuncia ante la autoridad competente para subsanar la situación y sancionar en el caso de que así lo considere oportuno. Pero el del Bricor de Cornella no es un caso aislado. El Gremi ha detectado prácticas similares en otros supermercados. De hecho, ha presentado también una queja contra el supermercado Esclat de Terrassa por vender productos de ferretería a clientes particulares en su establecimiento comercial. ¡Gracias!